Hola chicos, mi nombre es Génesis García, tengo 21 años de edad y este es mi video para chica y venezuela de 2018. Mi pregunta para el casting fue, ¿cuál sería la locación ideal para mi sesión fotográfica perfecta? Bueno, sin duda alguna sería bajo un atardecer a un hijo de la playa hermosísima, ya que soy una chica que le encanta estar en contacto con la naturaleza y creo que con mis cualidades y el escenaridad, lograríamos el sesión fotográfica perfecta. Bueno chicos, espero que les haya gustado mi video y desde aquí de Maracaibo los invito a votar por mí para ser su persona chica y venezuela de 2018. Yo soy Génesis García y esto soy para E-Enchartainment de la Vicious. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!